Buenos días por la noche gente, soy Charles y aquí traigo una partida de superioridad aérea Mucha gente me pidió de que subiese una partida de este modo de juego para ver cómo se me daba contra otro Contra otros cazas Y para ver si es verdad que superioridad aérea no era solamente superioridad suicida como mucha gente le decía Esa es la idea de mi patrulla pero no puedo hacer nada Bien, mientras voy volando y matando voy a dar unos cuantos consejillos Si me quedo cortado entre medio es porque me estoy concentrando para derribar a un enemigo, que esto está grabado básicamente en directo Aquí viene el primero Ahí cae el primero Creo que si el primero... no, en matar... no sé Muy bien, la cosa es para... para sacarnos una buena partida en superioridad aérea, ya sea matando o... con una buena proporción Y con puntos La cosa es matar y tomar puntos O sea, puntos de... de conquista Nada de... de ser un rata, de me estar disparando desde atrás, joder Nada de ser un rate e ir a por uno que está incapacitado, uno que se lo ha currado, le ha pillado el culo a otro Y quitarle la baja Como suelen hacer mucha gente Y este chaval, como acaba de hacerme Que haya sido ayuda para matar 51 No sé Muy bien, lo que abundan en este modo de juego Las armas que abundan en este modo de juego son los misiles buscadores de calor, como estaréis viendo por ahí Pues... yo no, yo llevo vainas Y la verdad es que no cambio mi vaina por nada del mundo, igual que mi radar aéreo ¿Que por qué llevo el radar aéreo? Porque me da miedo mis compañeros de equipo Nunca saben lo que van a hacer Es más, nunca dejan de sorprenderme Y la verdad es que me... me es igual... Jugar sin radar aéreo Es más, yo recomiendo jugar sin radar aéreo de vez en cuando Te ayudo a mejorar un poquillo el sentido de donde está el tío Joder, ¿y ese? Te ayudo a mejorar un poquillo eso, lo que decía El sentido de donde está el tío De orientarte en una batalla aérea Uy, iba a hacer ahí el tapón aéreo, pero... casi A ver, aquí... este le está cazando al compañero Mierda ¿Eh? Un aspecto que hay que tener en cuenta es que el suelo es tu amigo En este modo de juego, porque... Eso te ayudará a camuflarte un poquito de los misiles de buscadores de calor Y así no te podrán meter cuatro misiles por el culo directamente ahí Y tú diciendo No, vale, no tengo bengalas, no tengo FM El extintor es una mierda en este modo de juego Ola estrella, servicio con Jet O sea, será 94 No sé si lo he dicho antes del principio del juego, pero yo ya me he conseguido mi... Mi 10.000 bajas Así que creo ya que ya no soy ningún... Ningún parguela volante Como era antes No, 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 no Uy No, se lo quería dejar a ese chaval Aunque bueno, se le ha cargado misiles buscadores de calor Me ha quitado lo que me estoy cargando y a metralleta ¡Oh, Dios! He intentado sacarme otras partidas Pero la gente en este modo de juego es muy... Muy rata Es muy rata Si la de arriba se suicida Desde que descubrieron de que suicidándote no le daba la baja al enemigo Pues mierda, me he comido el dirigible A 10.1 Pues cogía la gente y se suicidaba en vez de darte la baja Por tal de no... Bueno, la proporción la sigue empeorando Pero la habilidad creo que no... No la afecta Lo del tema de la habilidad es un tema muy... Muy complicado Tú por matar a un enemigo Obtienes puntos de habilidad Pues de los que sean Y cuando te matan a ti Pues dependiendo del nivel que te haya matado Pierdes más o pierdes menos Pues yo creo que la gente lo hace todo por eso Por el punto de habilidad Es más, si buscáis en Battlelog En el... En las tablas mundiales de... De PC Veréis que hay un tío Que tiene La mayor habilidad del mundo Y es que no... Es que solamente usa el Pansil Pansil Centurión, no Pansil Oh, que raro Ese hombre Ha muerto con mi ametralladora Cuando la han pegado en mis y por el culo En total, ya veis eso El tío solamente jugando con Pansil Puede tener la mejor puntuación del mundo En habilidad Obviamente Pero yo no sé si es por... Lo que... La gente que hace esto Lo hace por pensabilidad O lo hace por... Por joder O yo que sé Por qué lo hace Por... No tendrá un buen perder Supongo Me parece una tontería Digo yo Ya que te has encontrado a otra persona Mejor Que tú Hacerte amigo suyo Y preguntarle Tío, ¿me puedes enseñar cómo se hace esto? Te he visto que haces buenas pasadas Y todo ese rol No Van todo el rato Al ser enemigo Si yo soy una persona Que le digan Cosas me gusta El buen rollo Malo rollo ninguno Kuja y buen rollito Una película que se la recomiendo A más de una que le guste Que le guste echarte una risa Tiene muy buenos puntos No sé por qué pasa Ese golpe pasa Cuando va de una velocidad Fuerte a una lenta Es una cosa muy rara Que hace solamente el Super Hornet No lo hace otro gano Solamente el Super Hornet Creo que voy a matar a este Y voy a tomar el punto C Está muriendo mucha gente Tengo que volar bajo Tengo que volar bajo Bueno, alguno dirá Tío, has tirado la bengala Justamente Antes de que te tiren el misil Sí, es una técnica Que suelo hacer con la bengala Para cuando me lo tiran con avión Si me lo tiran con Stinger Suelo tarda un poquillo más En En soltarla ¿Eh? ¿Pero qué cojones? A buena hora Ah, pero bueno No pasa nada Algún día que morí Eh, me han dejado sin caza Pues bueno Aprovecho para decir lo de la bengala Y Joder La bengala Pues el truquito que tiene la bengala Es decir, te tiran los Los misiles Ya sea, venga un caza de frente Venga desde atrás Este a dos metros de ti O haga lo que le salga la gana El puto caza Tira las bengalillas Cuando Te den el tono fijo No me tiene que tener el tono fijo Suelta la bengala Y como el tío Tendrá todo el rato El dedo Pulsando El botón de disparar Como si estuviese Haciendo así Pues entonces Aprovecha esa oportunidad Tira las bengalas Y los misiles Seguirán a la bengala Si no Lo más posible Es que te encuentres Con dos boquetes En tu tobera Tampoco hay mucho Superioridad aérea Es muy normal morir Ojo Es muy normal morir En superioridad aérea Porque te vas a encontrar Gente buena Gente con muchos misiles De calor Gente No va a tener El mundo de los cazas Y que para matar Pues tiene que usar Cosas de Aquí me van a meter Dos misilazos Creo Pero he intentado Bajar rápido Se me mete Por la cola Se me mete 34% Oh Que coraje Me da que me dejen El 34% Ah Pero si Hay que luchar Espero que haya sido Si vamos a matar Otro Bueno Luf Henry Espero que estuviese rica La nieve De todas maneras Para pilotar El caza En cualquier modo De juego Lo único que se necesita Un poquito de cabeza Pensar Bueno Si acabo de pasar Por esta zona Y me han tirado Un misil Eso quiere decir De que hay un tío con igla Muy bien Pues evitar esa zona O volar alto Por esa zona Otra cosa que podéis hacer O si que un misilero Por así decirlo Un misilero Pegar un bengalazo O dejarlo Correr un poquillo El misil Para ver donde está El rastrillo de humo Aquí en estos mapas Pues el volar bajo También ayuda mucho Ya para lo que queda Voy a dejar de No voy a coger Ningún caza Me quedo con 22-3 El caza Solamente Usa la cabeza Si te quieres desplazar De una bandera a otra Ve volando bajo Y rasante El posquemador Influye en que te fijen Desde mal lado Eso no pasa nada Tranquilo por el posquemador Que eso no te influye nada Después Tomas la bandera La cosa es En superior a la aérea Evitar a toda costa Los núcleos Poblados Como yo ya había dicho antes Es eso Porque te puedes estrellar Con uno Te puedes estrellar Con otro Te pueden hacer Un niño negro Entre cuatro Y muchas más cosas O te puede comer Un Un tío de tu equipo Como ha pasado a mí antes Usar cabeza Superioridad aérea Es un juego De De tomar puntos No No tiene más Matar Es solamente Una parte más Del juego Lo que hay que hacer Es tomar Banderas Y ganar así la partida Pues bueno Espero que os haya gustado Todo Y nos vemos En la siguiente Chao Un tío de tu equipo